Música Este es un seminario en donde están viniendo un grupo muy relevante de compañías japonesas a evaluar inversiones en la Argentina después de varias misiones que hemos tenido argentinas hacia Japón y de Japón hacia la Argentina. Japón va dando pasos quizás a veces con cierto tiempo, pero son pasos firmes y eso es lo que nosotros estamos viendo en este caso, que después de dos años que venimos trabajando, tenemos una delegación ahora sí de compañías que están yendo a ver proyectos concretos, de hecho algunas de ellas van a estar viajando a Vaca Muerta y otras por ejemplo a Salar del Hombre Muerto para ver proyectos mineros. En Japón tenemos mucha expectativa a desarrollar esta relación, sobre todo en varios sectores incluyendo este sector minero y drogas duras, porque en Japón no tenemos ese tipo de recursos, casi nada, así que tenemos que diversificar ese sector con todo el mundo. Aquí en América Latina, por ejemplo Brasil, México o Perú, Chile también tenemos mucha inversión, sin embargo aquí en Argentina, Toyota Tucho ya está produciendo litio y algunas empresas plata y oro, pero la cantidad es muy menor. Tenemos muchísima esperanza porque realmente después de dos años entendemos que Argentina está haciendo mucho esfuerzo y totalmente estamos en otra nueva etapa, porque realmente el gobierno de Argentina y Japón estamos negociando varios marcos jurídicos para proteger nuestras inversiones y también estamos hablando ya de otro tratado de prohibición del doble turbitario. En ese sentido nosotros queremos avanzar aún más en este tipo de vínculos entre gobierno y gobierno y privado y privado. Lo que hicimos hoy es dar comienzo al inicio de clases de la secundaria, hoy más de 20.000 jóvenes empezaron las clases y esta además es una de las escuelas, de la nueva escuela secundaria del futuro, donde tiene toda la tecnología y todo el desarrollo que nosotros pretendemos para los jóvenes del futuro, porque pensar en educación es pensar en el futuro de nuestra sociedad, en el futuro de un montón de chicos que quieren construir sus sueños hacia adelante y lo mejor que vamos a dar es una educación pública de calidad. Así que hoy 20.000 jóvenes empezaron la escuela secundaria, su primer año, donde la empezamos 15 días antes para formarlos en matemática, lengua y metodologías de la educación para que ellos puedan aprender a programarse, a planificar cómo estudiar hacia adelante. Creo que están pensando en el futuro, pensando en la realidad de hoy, en la realidad que viene hacia adelante como país y como mundo. Y bueno, hoy está siendo una de las 19 escuelas que comienzan con esta metodología de la que hablamos, de que cuando lleguen al final van a tener esa pasantía de 6 meses, que no son pasantías, sino son prácticas educativas, y bueno, vamos en ese mecanismo contentos. Dominic Thiem inscribió hoy por segunda vez su nombre en el trofeo de la Argentina Open tras vencer en la final al esloveno alias Bedén por 6-2 y 6-4. El austríaco, quien ya había sido campeón en 2016, se adjudicó el ATP porteño sin ceder ningún set. En su debut, directamente en los octavos de final, le ganó al marplatense Horacio Ceballos, en cuartos de final al valiense Guido Pela, en semifinales al francés Gael Monfils, y esta tarde, en la final, al esloveno alias Bedén. La verdad que es una ciudad hermosa, recién llegamos, de Escobar somos nosotros, vinimos con mi familia, y bueno, nada, soy fanático de los carnavales, hace 3 años que vengo, de forma consecutiva, y bueno, mi pareja baila para la comparsa Obaía, y bueno, siempre es una emoción y es una pasión, es como estar en una cancha de fútbol, la verdad que te genera mucha energía y mucha buena vibra. La primera vez que vengo, así que, una cosa increíble, lindo, inolvidable, así que, vinimos a festejar con mi hermano, eso, así que, todo bien. Y ahora, el plato fuerte a la noche y los corsos. Los corsos, sí, no, de una, nos fuimos directos a sacar los boletos y ya, de una, esta noche, sí o sí, a festejar dos manos. Es la primera vez que vengo y es mi primer día, así que, no, lindo, bien, mucho calor, pero lindo, soy de la ciudad de La Plata. ¿Cómo encontraste esta oferta? Que además de carnavales o de corzo, hay playa, hay pileta, es bastante variado. Está muy bueno, sí, no me lo esperé, o sea, no me lo imaginaba tampoco, pero está muy bueno, esto de que tenga playas públicas también, que no lo sabía, y piletas públicas, digo, y las playas, está bárbaro. Estuvimos recorriendo con una lanchita, conociendo, está muy bueno. Vine a la fiesta, al carnaval, quería conocer, y bueno, pasé y conocí las playas, mucha gente, igual, muy lindo, y la gente muy buena, igual, por ejemplo, me vine a comer, muy buena gente, y nada más, después disfrutando de la pileta, que estaba muy buena. Fue espectacular, la verdad es que de principio a fin, nosotros empezamos el sábado de acá con las qualis, terminamos hoy hace un ratito, tuviste lo que fue el nivel de gente, de cantidad de gente que ha venido, que es una cosa que nos interesa, porque por algo es que vienen, y dos, y han repetido los días que han venido, y después el nivel de tenis que se ha jugado, es un torneo que entrega 250 puntos, pero como lo podés ver acá, parece un ATP de 500, por lo menos, de calidad de jugadores, así que estamos muy contentos. Yo estoy de acuerdo contigo, acá hay definitivamente tres cosas que ponen a este torneo donde está, que es muy especial, dentro de los 250, es el número 1, número 2, número 3, es una cosa loca lo que pasa con Buenos Aires, y una es el equipo que ha trabajado acá toda la vida, que dejan el torneo de arriba, fuera de serie, todo el equipo de punta a punta, es una cosa de locos, con la pasión, el compromiso, las ganas, la alegría, que trabajan en este, es una cosa de locos, que no se ve. La otra, es lo que tú estabas diciendo ahora, son el público, el público también, parece una final de la Copa Libertadores de fútbol, es una cosa impresionante, se paran, cantan, cuando entra un argentino a la cancha, increíble, cuando no hay un argentino, a uno de los dos que están ahí apoyan, entonces es espectacular, vibra, vibra. Nosotros hablamos este año con Rafa también, para ver si estaba o no estaba, lo que vamos a hacer es traer el mejor tenis que podamos traer acá, le gusta tanto el buen tenis a los argentinos, que eso es lo que tenemos que hacer. Estuvo el Presidente de la República, ha estado la Ministra Burris, el Secretario de Derechos Humanos, bueno, nosotros le hemos pedido garantía de justicia, porque, para que se esclarezca, bueno, le ha prometido que se va a llegar a fondo a todo esto para que finalmente los responsables de esta muerte vayan a la cárcel. ¿Cómo está la causa hasta ahora? ¿Cuántos hay detenidos? ¿Cuánta gente está apartada de la causa o de la fuerza? De la fuerza están todos los directivos de la escuela, que son ocho, hay cuatro comisarios y cuatro oficiales subinpectores. Pero aún falta, faltan los cadetes que han participado, ellos son actores primarios, ellos son los que han proporcionado todos los golpes, los sufrimientos, los atormentos a los 16, 17 cadetes. ¿Pero qué los cadetes? ¿Qué le dijo el Presidente? O sea, que se va a llegar hasta a fondo, ¿cierto? Él nos da todo el apoyo que nosotros necesitamos para que se esclarezca. Mi hijo, él tenía un sueño de ser policía, a pesar de que estaba estudiando para profesor, pero él quería ser policía. Él va a quedar en la historia como un héroe, porque él ha muerto, ¿cierto? Ha aguantado todo lo que han hecho para que los demás cadetes no sufran nunca más tormentos, atropellos, todo lo que le han hecho ese día. Volcán en erupción Volcán en erupción Varias aldeas cercanas al monte Sinabung, en Indonesia, quedaron cubiertas por una gruesa capa de ceniza, luego de que el volcán activo entrara en erupción y escupiera una elevada columna de ceniza al aire. Las aerolíneas que vuelan en la zona recibieron un aviso de código rojo por parte del Consejo Darwin de Cenizas Volcánicas en Australia, después de que la erupción del lunes creara una nube de cenizas de 5.000 metros de altura del volcán Sinabung, que había estado inactivo durante cuatro siglos. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia informó que no hubo víctimas. Empezamos a conocer estas familias de acá de San Isidro abajo a partir de un proyecto Profeder, Profan, Familias Productores del Monte se llama, en el que venimos trabajando con esas familias que producen básicamente en base al bosque nativo acá en el oeste de Córdoba. Y estas familias puntualmente tienen actividades de cría de vacas o de cabras y algunos de ellos a su vez son recolectores de hierbas medicinales. Entonces, trabajando en un grupo, el grupo El Milagro, que está acá cerca en el goleado con otras familias de recolectores, bueno, como que nos vamos encontrando que esa es una gran problemática de toda esta región, que es la falta de agua para sostener las actividades productivas, pero incluso la vida misma, lo cotidiano. Acá en el caso de este paraje San Isidro, nos damos cuenta que la problemática es bien grave, en el sentido, es uno de los últimos parajes que puede recibir agua que viene por canal desde algún arroyo de la sierra. Cuando nosotros propusimos esto del bombeo solar, fue muy bien aceptado en términos de que parecía que era más sencillo y menos costoso. Así que creo que viene como a cumplir con un sueño, un anhelo que ellos tenían de siempre de poder sacar el agua más fácil. Miles de personas se reunieron en el puerto de la Santé de Villefrance-sur-Mer para asistir a los festejos del carnaval en esta localidad al suroeste de Francia, en donde los habitantes del lugar vestidos con trajes típicos lanzan flores a los espectadores. Los festejos, que se realizan desde hace cientos de años, atraen a multitudes de miles de visitantes todos los años. Es una resolución que los ministerios de Agroindustria y Ambiente de la Nación hemos suscripto para la creación de un grupo de trabajo donde los consejos federales, tanto de Agroindustria como de Medio Ambiente puedan trabajar colaborativamente con los referentes de salud del SENASA, del INTI, entre otros, y el CONICET, de dar un marco de discusión para una regulación de la aplicación de los fitosanitarios en la zona de buffer, que es la zona de intermedia entre los ejidos urbanos y la actividad agropecuaria, fundamentalmente para poder propiciar en el trabajo de 90 días que se va a tomar este grupo, hacer las recomendaciones que podrán ir desde una resolución administrativa, que ya no va a ser solo de los ministerios, sino de este grupo colegiado, para que luego las provincias puedan o no suscribirlos. Reglas claras, previsibilidad, ayudar a expresar su potencial, tener la tranquilidad que está haciendo las cosas bien, que es la absoluta mayoría de los productores. Entonces, de esta manera, con estas sugerencias, nosotros vamos a poner a consideración del Consejo Federal Agropecuario, como bien dijo Sergio Bergman, del Consejo Federal de Medio Ambiente, y de ahí poder tener una recomendación a nivel nacional. O sea, la jurisdicción para este tipo de actividades es provincial o municipal. El Estado Nacional, lejos de desentenderse del tema, entendemos que tenemos que ocuparnos, tenemos que poner, digamos, líneas de trabajo. La movilización, más que de camioneros, se ha convertido en una movilización de un espacio en contra de las políticas económicas, integrado por las dos CTA, los movimientos sociales, la corriente federal y camioneros, obviamente. Y nosotros vamos a... el día miércoles es un día de trabajo con movilización, seguramente va a haber dificultades en la atención al público, porque vayan bancarios, van a ir bastante a la marcha, pero no va a ser un día de paro. Quiere decir que actividad va a haber, restringida, pero va a haber en los bancos. Nosotros planteamos que para no llevar a cabo la medida, sería importante que ellos pagaran el bono que están debiendo desde el mes de enero, que es obligatorio, que es legal, hace 10 años que lo pagan y que todavía no lo han hecho, y a su vez que lo que estaban ofreciendo lo dieran como adelanto por dos o tres meses y podíamos discutir en esos dos o tres meses tranquilamente. Bueno, dicen que la propuesta se la llevaron a Triaca y que Triaca dijo que no, así que el paro de hoy tiene nombre y apellido, se llama Jorge Triaca. Los que hablamos son bancos de capital privado y obviamente la Cámara tiene una incidencia muy fuerte en la banca pública que lidera González Fraga, que es el 40% del negocio financiero en la Argentina. Entonces, es una de las cámaras más importantes porque son los verdaderos banqueros, los verdaderos dueños de los bancos acá en Argentina, pero tienen el condicionamiento de que las otras cámaras, particularmente la pública, opina y opina a través de los funcionarios de gobierno, en este caso el ministro Triaca. Salimos acá del puerto, recorrimos toda la parte de la costanera que va hasta el puente que cruza al otro lado del río. Bueno, cruzamos hacia el Parque Unzué. El Parque Unzué es un paseo público que tiene 115 hectáreas, que fue donado por Saturnino Unzué a la ciudad con ese cargo de que sea un paseo público. Y es un parque muy lindo porque va costeando el río, tiene una parte que es una reserva florística, que hay una reserva de lo que es nuestra flora, que es muy importante, lo que es el monte, el monte del Espinal. Hay una laguna que tiene reserva, que tiene patos, que tiene garzas, que tiene animales. Y bueno, el parque tiene muchas calles, muchos lugares, tiene parriceros. La verdad que es un lindo paseo para poder disfrutarlo todo el día. Sí, siempre Vuelvoichú tuvo esa costanera, pero estaba como abandonada, ¿no es cierto? Es una parte que va, llega hasta lo que es el viejo frigorífico, que fue una de las industrias más importantes de la ciudad. Eso se recuperó hace poquito, se la puso en valor, digamos, y de esa forma se agrandó un poco lo que es el circuito turístico y para que la gente pueda disfrutar. Ahí se encuentra el anfiteatro, hay un centro cultural, y bueno, se pusieron juegos. La verdad que ha quedado muy linda y realmente la gente ha empezado a disfrutar todo ese espacio que antes estaba un poco como desperdiciado. Para el lado que fuimos del parque Unzue, también hay clubes, hay partes que son playas privadas, pero en realidad la oferta es muy grande en la ciudad y muchos lugares al aire libre como para poder disfrutar. No, 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 no. ¿No? ¡Gir! ¡Hátuí, no, no! ¡Táú! ¡Táú! ¡Táú, ¡Táú! ¡Táú! ¡A los políticos de la fuerza! Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos. Esos son los números que manejamos. Estamos manejando un número importante de mujeres muertas y de complicaciones, pero también tenemos mujeres que han sido judicializadas o procesadas por realizarse un aborto. ¿Qué es un aborto? ¡Wow! ¡Qué pregunta difícil! La verdad es que un aborto depende de lo que cada persona en esa situación desee. En general tiene que ver con un embarazo no deseado por un montón de situaciones y las personas se acercan al sistema de salud o no, porque hay un montón de personas que no llegan al sistema de salud porque el aborto no es legal, por eso estamos acá, digo, está despenalizado, pero no es legalmente libre. Entonces a las mujeres que más nos cuesta acceder y a las personas con capacidad que más nos cuesta acceder no llegamos al sistema de salud. Este alarido me parece que es muy ilustrativo de que hay mucha decisión y entusiasmo de llevar adelante esta reivindicación y de exigir al Congreso que lo trate. Fue una reunión larga, emocionalmente difícil, pero estoy muy contento de haber podido hablar con Monseñor Chicluna y con el Padre Jordi. Ellos se portaron increíblemente bien y por primera vez me siento que nos están oyendo. También lloró conmigo cuando le contaba cosas. Sentí su compasión muy grande, que espero que los que van a testificar en Chile sientan lo mismo que yo he sentido hoy día con Monseñor. Todos los cardenales han sido unos verdaderos encubridores y bueno, ellos me preguntaron sobre todo eso y tenían bastante más información de lo que yo me imaginaba. Así que por eso pienso que la investigación es mucho más amplia que la que, claro, está enfocada en barros, pero creo que es mucho más amplia que solo barros. Creo que de verdad Monseñor Chicluna está haciendo una labor independiente y sincera y transparente. Y que espero que así sea y que espero que ojalá ellos puedan decir todo lo que yo también he podido decir acá. Paro bancario. Comenzó el paro dispuesto por la Asociación Bancaria en rechazo al 9% de aumento salarial para lunes y martes. Se podrán realizar pagos a través de transferencias inmediatas por home banking y celular, adelantar las extracciones, realizar pagos con débito y crédito y utilizar otros canales alternativos para retirar dinero en efectivo. Esta última cuestión ataña la posibilidad de retirar dinero de supermercados, las cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio y las cadenas de farmacias. Al mismo tiempo que se llevan adelante las ceremonias en homenaje a los muertos, en el tiroteo de Florida se anunció la convocatoria a una marcha el mes próximo en Washington. El llamado a la protesta es para exigir leyes más estrictas contra la tenencia de armas en Estados Unidos, una demanda reavivada por una masacre en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland que dejó 17 muertos la semana pasada. Bautizada Marcha por Nuestras Vidas, la manifestación tendrá lugar el 24 de marzo en la capital estadounidense y se espera que inspire otros eventos en todo el país. Cuando se cumplen 100 años no puede haber nada más justo que el fútbol mundial reconozca aquella gesta histórica. Y es por eso que no Uruguay sino el río de la plata de los tres países estamos proponiendo realizar el mundial de 2030 acá en la región, con sedes en Paraguay, en la Argentina y en Uruguay. Y tenemos la más amplia convicción que lo podemos hacer. Uruguay hoy es pionero en comunicaciones. Tenemos una línea de comunicación suboceánica que une directamente a Uruguay con Estados Unidos y Estados Unidos con Europa, con dos estaciones en Brasil. Y tenemos todos los elementos comunicacionales porque también esto es importante en la organización de un campeonato mundial de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva. Tenemos buenos hoteles, tenemos buenas comunicaciones. Y si bien son tres países entre Buenos Aires y Montevideo hay media hora en avión, las provincias no hay mucho más. Entre Montevideo y Asunción una hora y media, una hora cuarenta. Entre Buenos Aires y Asunción lo mismo, es decir que no hay impedimentos que hagan decir a las autoridades del fútbol mundial que no hay condiciones acá en la región para organizar ese campeonato. Hay condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la BAFTA va a... ...3 bultbols. Premios BAFTA. La película Tres Anuncios para un Crimen fue la gran ganadora de los premios BAFTA 2018 que otorga la Academia Británica de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Televisión. El film se alzó con los galardones a la Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Guión Original, Mejor Actriz para Francis McDormand y Actor de Reparto para Sam Rockwell. Otras producciones ganadoras fueron La Forma del Agua, que se llevó a los destinados a Mejor Director para Guillermo del Toro, Mejor Música para Alexander Das Platt y Diseño de Producción, en tanto Las Horas Más Oscuras se alzó con el galardón a Mejor Actor para Gary Oldman por su trabajo como Winston Churchill. ¡Gracias! ¡Gracias!